La vida de la senadora Isabel Zuleta sí es sabrosa. Dice que desde que es congresista ella es la misma, solo que ahora hace mercado de 2.500.000 pesos porque es vegetariana. ¿Dónde será? ¿Qué merca para nunca ir? Pero además paga arriendo de casi 5 millones de pesos y eso es lo más económico que encontró. Pobrecita, me imagino la angustia buscando desesperada. Así se nos burlan en la cara. La misma que decía en campaña que no servía para acumular riqueza personal, dice ahora que los congresistas hacen esfuerzos muy grandes. Yo misma he pasado noches enteras leyendo, leyendo un montón, un montón. Con 43 millones de pesos. La misma del pacto histórico que sabe que el 60% de los colombianos sobrevive con el mínimo y a veces menos, es capaz de ser tan descarada. Ese es el nivel del Congreso. Tremendo combo con Alex Flores y Susana Boreal. Una senadora que de dientes para afuera dice que sí, que los congresistas se tienen que bajar el sueldo. Pero por el otro lado, justifica sus gastos costosísimos para que eso no pase. Ojalá que nunca le renueven la curul por infame. ¿Qué piensas tú? Nos leemos en los comentarios y para más, semana.com.